¿Sabías que...? ¿Sabías que hay un personaje importante de SEGA que odia a Sonic? Sonic lleva siendo la mascota de SEGA desde 1997, pero antes de él había otra, más concretamente una de la que existen apenas 7 juegos, que fue prácticamente olvidada con el nacimiento del erizo azul. Aún así, en el juego SEGAGAGA aparecen muchos personajes de SEGA, y la ex mascota no podía ser una excepción. En este mismo título nos dice que se siente triste y posiblemente rencoroso ante Sonic, debido a que él le quitó el título de mascota e hizo que le relegaran apariciones estelares sin importancia. Su nombre era Alex Kitt. Suscríbete para más.